Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Bueno, pues un día más estamos aquí en nuestra cita. Mi nombre es Alma. Así que vamos a comenzar ahora mismo con tu lectura. Vamos a ver qué energías son las que se están moviendo y vamos a ver acontecimientos más próximos que están por llegar. Quédate unos segundos en silencio y hazte tus preguntas a las cuales necesites una respuesta para ver si las cartas te pueden aconsejar. Bueno. Mira, tres de basto, cinco de espadas, nueve de euros. Aquí estamos delante de una proyección que tú vas a tener en tu lugar de trabajo, en tu profesión. Vas a tener un avance importante, porque aquí además nos viene con abundancia, con dinero. Que estás ahí luchando y que estás ahí queriendo conseguir tus cosas, pero te estás encontrando con personas que no son confiables. Así que ándate con mucho cuidado a quien le cuentas cosas. Porque hay personas que actúan por detrás, te critican o puede que tengan cierto tipo de envidia hacia tus logros, hacia lo que vas a conseguir. Y van a tratar por todos los medios de que no llegues, de que no lo consigas. Bueno, pues hablando y diciendo lo que no eres. Así que mantente firme y tampoco cuentes cosas tuyas, porque te vas a sentir traicionado o traicionada en tu sitio de trabajo. Mira, mejor imposible. Reina de copas, el sol y el ar de bastos. Tú vas a conseguir el triunfo, vas a conseguir lo que te propones en el terreno laboral profesional. Vas a hacer también una especie de negocio o de nuevo proyecto con otras personas posiblemente. Viene el triunfo, viene la alegría, viene la felicidad, viene el verte en ese puesto que tú quieres conseguir, que llevas tiempo detrás de ello. Lo consigues. Lo consigues. Y con esta carta del sol es la culminación de algo que llevas tiempo tratando de conseguir. Y lo consigues. Ya creo que lo consigues. 10 de espadas. Reina de oros y la fuerza. Bueno, esta carta está muy clara. Aquí tocas fondo en una situación. Puede que tengas ahora mismo una situación laboral que no te beneficia, que no te favorece. Y vas a tocar fondo y vas a cortar con esa situación. Vas a cortar o con esas personas que están tratando de que no llegues a conseguir tus objetivos por envidia por algo o que dejes un puesto de trabajo para proyectarte profesionalmente a otro mucho mejor y a conseguir en ese otro lo que tú estabas buscando hace mucho tiempo. Porque desde luego que llega la culminación a tu meta, a tu objetivo, a lo que te propones. Porque no vas a dejar hasta que no lo consigas. Tienes esa fuerza, tienes esa energía que te va a acompañar, que no vas a dejarlo hasta que no lo consigas. Por eso tratarás de cortar con todo lo que tengas que cortar y dejar atrás y dejar de lado personas o situaciones que impiden tus avances. Sobre todo cortar con este tipo de personas que te envidian y que tratan por todos los medios de que no llegues donde quieres llegar. Tenemos la sota de oros, el diablo y tenemos el ermitaño. Aquí lógicamente nos está hablando de que tienes que romper con ciertas ataduras, con ciertas personas y con ciertas situaciones que malmeten y que crean malestar en tu zona de trabajo, en tu sitio donde tú estás. Personas que no son confiables, de las cuales tú te tienes que alejar y darles la espalda. Y ir con paso firme hacia tu objetivo y hacia tu meta. Y cada vez vas a entrar más en claridad y cada vez vas a tener las cosas más claras y cada vez vas a estar como interiorizando tu objetivo y tu meta. Y eso lo tienes que hacer así, estar enfocado, estar enfocado en tu objetivo y en tu meta porque es la única forma de conseguirlo y de llegar al sitio que tú quieres llegar. Pero tienes que estar focalizado y tener las cosas claras. Y si en este momento tú no tienes las cosas claras, tómate un respiro, tómate un tiempo para ti, para la meditación, para entrar en soledad y ahí en esos momentos de silencio, de meditación, ahí vas a encontrar la luz y vas a encontrar la guía que necesitas en estos momentos. Bueno, tenemos la torre, el carro y el 6 de bastos. Algo, está claro que con algo tienes que cortar, con algo tienes que terminar porque aquí tienes el traslado. Tienes un traslado a otro sitio, a otro trabajo, tienes viaje y tienes el éxito. Y habrá personas que se van a alegrar muchísimo de ese éxito y que te van a acompañar y que van a estar contigo celebrando y alegrándose. No todo el mundo tiene envidia. Hay gente que también te aprecia, que te quiere y que se alegra de tu éxito. Pero aquí es un éxito rotundo, un traslado. Aquí es como que tú te vas a trasladar a otro sitio. Como que tienes que hacer un viaje, que te vas a otra parte, a otro lugar. O también, posiblemente, tengas que hacer viajes por tu trabajo. Porque puede que te llegue un nuevo trabajo donde tengas que hacer desplazamientos. Pero vienen cosas nuevas maravillosas a tu vida. Pero maravillosas. Pero sí, antes algo hay que cortar, hay que terminar con algo. Esta carta nos lo dice. Para que todo lo nuevo, todas las oportunidades, empiecen a ir una detrás de otra hacia ti. Porque aquí es como que van a venir una detrás de otra. Y todas buenas, claro, todas buenas. Vamos a continuar. Vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos en la parte sentimental. Empezamos con las personas que estáis en una relación de pareja. Vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos. Bueno, pues mira, aquí la primera carta que nos sale es una carta muy bonita que me gusta mucho porque nos habla de los sentimientos, de las emociones que hay dentro de la pareja, el amor. Este dos de copas nos está hablando de un amor bonito, de un amor entre los dos, con sentimientos por parte de los dos. El emperador y la carta del ocho de espadas. El ocho de espadas nos está avisando de que llega alguna comunicación, algo que estáis esperando y os llega esa comunicación. Puede ser que os llamen para hacer un cambio de trabajo, o estáis esperando una respuesta de algo, unos documentos. Por lo tanto, aquí hay noticias. Vamos a ir viendo detenidamente. La reina de oro es el tres de bastos y nos están diciendo aquí el diez de bastos que tú puedes que tengas demasiada carga, que tienes como muchas obligaciones, que tienes que delegar, 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 que tú te mereces estar bien, estar descansado, descansada, no tener tanto esfuerzo, no tener tanto trabajo o tanto estrés. Puede que en estos momentos estás queriendo conseguir algo con respecto a trabajo, algún cambio o algo, pero tienes como mucha carga, como mucha carga llevas encima, tienes que delegar un poco esa carga. Bueno, aquí tenemos la carta de la muerte, que es el renacimiento, las de copas y la justicia. Nos vuelve a salir el amor. Hay un amor muy bonito dentro de la relación, en la pareja. Y además va a haber también como un renacer, un resurgir de la relación, un afianzamiento de esa relación. Es como que la relación se vuelve más, como diría yo, más seria, más de compromiso. Y esta carta nos está hablando que puede que esta noticia que nos estaban diciendo en esta carta, la carta de las comunicaciones, de las noticias que llegaban, sea con respecto a un juicio, que tú estás esperando una resolución judicial. Y puede que sea algo muy favorable para ti, que se hace justicia. Bueno, aquí tenemos la carta de colgado, la carta del 6 de espadas y la carta del 9 de espadas. Aquí el tema este del juicio te mantiene con mucha preocupación, ¿vale? Eso te está poniendo un poquito tus cosas, tu mente, tus ideas, tu negatividad a flote. No te preocupes. Aquí no sale un viaje. Como que tenéis que hacer un viaje en pareja, los dos juntos, o algún tipo de salido, aunque sea escapada el fin de semana, un poco porque ahora tu mundo está un poquito descolocado, un poquito patas arriba. ¿Por qué? Porque también a ti te gustaría que esto se resolviese rápidamente, y no está siendo así. Esta carta nos habla también de que las cosas vienen despacio, vienen lentas, no vienen tan rápidas, la resolución tan rápida como a ti te gustaría, aunque está en vías de resolverse, en vías de solucionarse, pero esto no quita de que tú tengas tu parte de preocupación. Pero esto viene despacito, esto no viene de hoy para mañana, la solución. Tienes que tener paciencia, pero lo importante aquí, lo importante para mí, es la relación que hay ahora mismo entre los dos, que es una relación basada en sentimientos de amor, una relación muy bonita de amor por parte de los dos. Que contrariedades nos faltan en las relaciones, en el día a día, eso es así, pero lo importante es que hay amor con amor, todo se resuelve y todo se soluciona. Continuamos. Personas que ahora mismo no tenéis una relación de pareja. Vamos a ver, también piensa tu pregunta por si las cartas te dan una guía o un consejo en estos momentos. Personas que no tenéis una relación sentimental. Bueno, en estos momentos tú tienes muchos sueños, tú tienes muchas ilusiones, que se van a hacer realidad, que se van a hacer realidad, no te pienses que no. También tienes como muchas responsabilidades, tienes como cargas familiares, algo tienes que te mantiene como un poco harto, harta, cansado, cansada. Pueden ser obligaciones familiares, que tengas tú que estar ahí resolviendo problemas o resolviendo situaciones de la familia. Hay un resurgir en ti, para ti, para tu persona, algo va a cambiar tu vida en algo, para mejor. Vamos a ir viendo con las siguientes cartas. Bueno, a ver, tenemos una reina espada de la sacerdotisa y un cuatro de bastos. Tú tienes que poner en claro alguna situación, tienes que enfrentarte a alguna situación porque estás en un momento que personas están abusando de ti. Puede ser que sean familiares, ¿eh? Y tienes que solucionar eso. Aquí te vienen momentos de disfrute, momentos de quedar con gente, de salir, de entrar, de pasártelo bien. A ti te recomienda que socialices, que salgas, que te diviertas, que quedes con gente, con amigos, con amigas. Y que te lo pases bien y que disfrutes. Eso es lo que te están diciendo. Y que cortes con lo que tengas que cortar. Y que soluciones lo que tengas que solucionar. Porque puede que tengas que solucionar un tema legal por cuestiones de familia, ¿eh? O tengas que resolver una situación y lo vas a tener que hacer por día legal. Tenemos la templanza, la reina de bastos y tenemos un caballero de espadas. Nueva comunicación puede aparecer en tu vida. Una comunicación con alguien que va a hacer acto de presencia en tu vida. Es como que alguien va a avanzar muy rápido hacia ti, queriendo conocerte con mucha rapidez. Llega alguien con mucha prisa. Muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pues, aquí las cartas nos están hablando que es una persona como muy trabajadora, una persona muy sensata, muy responsable también. Bien, y puede que no esté cerca de donde tú estás, puede que esté lejos de donde tú estás. Pero sí que está claro que viene el inicio de una nueva relación, de una persona que llega a tu vida. Alguien nuevo llega a tu vida. Vamos a ver. Cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo, da tiempo al tiempo, aunque esta persona viene con mucha rapidez, pero tú tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo en conocer a esta persona a fondo, a fondo. Y hasta que tú no estés completamente seguro, no estés segura de las intenciones de esta persona, no des el paso. Hasta que esté consolidada, primeramente, una amistad. Porque primero se tiene que consolidar una amistad antes que empezar a saco en una relación de pareja, porque te puedes encontrar con algunas sorpresas. Así que tómate tu tiempo en conocer a esta persona. Para que no tengas, bueno, pues ninguna contrariedad. Conoce a fondo esta persona que llega. Tómate tu tiempo. Nada de prisas. Pero esta persona es verdad que viene con mucha velocidad, con muchas prisas. Las prisas no son buenas. Tómate tu tiempo y analiza cada paso que des. Analízalo. Porque puede haber algunos malos entendidos. Y tú no estás para malos entendidos. Aclara bien todas las situaciones. La tuya, la situación que tú estás viviendo, aclárala. Y esta persona que te aclare también la situación. Ser transparentes los dos, ¿eh? Os toca ser transparentes los dos. Y esta relación funcionará. Si sois transparentes el uno con el otro y no ocultáis nada. Bueno, pues esta ha sido tu lectura en el día de hoy. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Muchas gracias por apoyarme en el canal. No te olvides suscribirte. No te olvides darme like. Porque con eso me ayudas muchísimo a seguir creando más contenido. Bendiciones y feliz día. 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 Bendiciones y feliz día.